Sarif, Medina, marca Rossi, Medina, al piso solo, muy bien Rossi, excelente Rossi. Largo pelotazo para buscar a Tellas. El toque del turco está adentro, va Costa, larga zancada, otra vez el gran Rossi. Muy bien Rossi. Revienta finalmente Toledo. Gana Mosso sin falta. Se paró mejor centrada el segundo tiempo, está con 10. Sacó Tomatito Pena, saque de banda para el Canalla. En un rato van a jugar desamparados y Atlético en San Juan. Costa, Castillejos, para pegarle Rivero. Enganchó y perdió. Mosso. Pelota de gol para Medina. Tauber, Castillejos, gol. 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 De central Gonzalo Castillejos. Para después del rebote de Tauber empujar la pelota al gol. Se durmió la primera vez en el partido. Chacarita aprovechó Medina y gol de Castillejos que vacuna con 10 a Chacarita por ahora. La noche de San Martín a los 5 minutos lo hizo el goleador Castillejos. Y central es central. Y central es central. Mozo la peina, la saca hacia el medio, Costa es el que la peina. Medina prueba el arco imperfecto, no la agarra bien mordida. Pero claro, así todo compromete a Tauber que da un rebote muy cortito. Y Castillejos como todo goleador entra para empujar la diferencia entre central y Chacarita. Que aparecieron los de categoría para anotar el gol. Así está la tabla. Manda central por ahora. 33 el único líder esperando que juegue el instituto. Y con este gol Bambino Castillejos con 10 tantos. Y un solo gol de penal de Castillejos. Ese es el goleador de central. Chaca tiene 12, queda abajo Chaca. La preocupación desde arriba y el desahogo de Pizzi en el banco, Danielito. Uno de los mejores centrales de la primera vez nacional. Si no el mejor, uno de los mejores. Hubo mano. De cobraron falta contra el movedizo Píriz. Tiro libre para Chaca que lo busca. Otra vez con el remate desde la derecha. Cargo de Rossi, el equipo del Rey Felipe de la Riva. Baja a dar una mano Rivero. Tiro libre para Chacarita que busca el empate. Se preocupa Juan Antonio. El señor Pizzi. Atención con este balón detenido. Lo quiere Chacarita con Sebastián Pena. Lo quiere con Saldivia. Sacaba Alecchi que saca todo. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chacarita! Piri le agarró de volea bien lleno. Cargando el empeine con efecto lejos de la bala derecha de Bronk. Después de un despeje en enésimo del pobre Alecchi. Que no pudo recuperar en ese cruce. Y Chacarita empató con el pibe Piri que jugó un gran partido a los 13 minutos. Chacarita 1. Central, central 1. Lo hizo Piri. Desde un tiro libre de la derecha. Y un rechazo de Alecchi. Dos jugadores de Chacarita tocaron la pelota. Y Piri la mandó al fondo del arco. Con este derechazo preciso, cruzado, potente, bien ubicado. Se abrió para escaparse de las manos de Brown. Y se cerró para meterse contra el palo. El mejor de Chacarita lo empata. El partido está muy bueno. Con este tanto Piri es el goleador de Chacarita. Con dos goles ya le había marcado en la anterior fecha Atlético de Tucumán. Mano de Costa. Lo lo vio Maglio. Lo bajó con la mano Costa. Va de espalda Maglio. Se hacía gol. Se armó un lío bárbaro. Lo viste, Carletos. Hay tiro libre para Chacarita. Ha respirado Felipe. Sí. Y ahora Silva. Le pegará Tauber. Saca arriba Valentini.